Tenemos que botar el otro muro, aquel que no sepa... Juana no estaba tan loca. El historiador Rolando Sierra nos ha compartido su obra más reciente, Exactamente Juana, sobre uno de los personajes más controversiales que han pasado por nuestra Honduras, Juana Pavón. El sitio de internet Proceso Digital nos brinda una apretada semblanza que nos sirve de base para este recorrido por una vida dolorosamente atormentada. Hija de un maestro rural que llegó a trabajar a una comunidad de San Marcos de Colón, como pagador de la compañía norteamericana que construía la carretera panamericana, Juana Pavón o Juana la Loca, como se le conoció popularmente, no pudo conocer a su madre, quien murió en el parto. Tenía apenas 14 años. Su padre, originario de Tegucigalpa, era un hombre víctima del alcoholismo y cuando le pagaban se iba a beber semanas y meses. En una de esas idas a beber, mi mamá me dio a luz y se murió en el parto porque le faltaban tres meses para cumplir 15 años. Mi papá llegó al mes a verme a la clínica. Le dijeron que su mujer había muerto y que tenía una niña. Él se puso a beber y a beber y me fue a reclamar, pero el doctor le dijo que borracho no me podía entregar. Él se regresó a Tegucigalpa y se murió poco después de una intoxicación. Eso me han contado la gente del pueblo. En completa orfandad, la poetisa hondureña fue adoptada por el médico Francisco Mata, quien atendió a su madre en el parto. La asentó con el nombre de Janet Mata y años más tarde la esposa de este le cambió el nombre por Margarita Velázquez Pavón, que es el que tenía en su última cédula de identidad. Pero Juana no pudo disfrutar de sus padres adoptivos, pues la conflictividad política de la época, producto de los años en el poder del cariato, llevaron al doctor Mata al exilio y dejó a Juana en un orfanato en la capital. Y así fue su vida, rodeada de religiosas y religión. Con la asunción de Villeda Morales, el padre adoptivo de Juana Pavón regresó al país y la puso a estudiar en la Escuela Normal de Señoritas de Villa Ahumada, en Danlí. De ahí regresó al sur y estuvo interna en el Colegio de Monjas, que hoy es el Santa María Goretti, de Choluteca, uno de los más prestigiosos centros educativos del país. Al acercarse a la trayectoria de vida de Juana Velázquez Pavón, en sus diferentes etapas, desde su nacimiento, niñez, juventud, adultez y vejez, se observa que su vida transcurrió a la intemperie, sin techo propio, propiedades personales y muy poca protección. La crítica literaria norteamericana Janet Gold llamó a Juana la poeta de la calle, o la poeta del hambre, para el músico hondureño Alex Palencia, porque la poeta escribió desde su experiencia de orfandad, olvido, de soledades diurnas y nocturnas. Estoy loca porque salpicaron de lodo mis pupilas límpidas, mientras esta agonía de dolor siempre quiera acostarse conmigo. Sí, estoy loca de dolor, de amor, de rabia por mi impotencia, por mi resistencia de cucaracha, por los gemidos que golpean las ventanas de mi alma. Juana Pavón era una maestra de educación primaria, una lectora incansable desde su niñez, a quien le gustaba desde Cortázar hasta las mil y una noches, lo que marcó en parte su vida. Nadie que la conoció esperó algo diferente de ella en su modo de vivir al límite, en el equilibrio al querer cruzar sobre la cuerda y en la rectitud de sus posturas. Juana Pavón falleció víctima del cáncer el 28 de marzo del 2019. Esta mujer controversial necesitaba expresarse y encontró en la creación literaria una forma de hablar de sí y transmitir su experiencia de la vida, iniciando su camino como escritora, declamadora y actriz, así como sus luchas por causas de los desposeídos y excluidos. Con mil y una anécdotas, como ella pensaría, que dejaremos para más adelante. Están todos invitados a visitar mi página en YouTube, Un Minuto con Honduras, y porque de todo esto saldremos adelante. Con Honduras en el corazón ahora, usted también lo sabe. Tenemos que botar el otro muro, aquel que nos separa del futuro. Tenemos que empezar a dar cariño, porque no comenzamos por salvar un niño. Gracias. Gracias. Gracias.